¿Qué tal amigos de Revista Moto? Yo soy Checo, estoy en Huachochi, Chihuahua, para la cobertura de la ruta Tarahumara VIP presentada por Polaris. Presentada por Polaris México, esta ruta VIP vivió su sexto aniversario y se llevó a cabo del 3 al 6 de agosto. En el Salón Cimarrón se vivió una noche de fiesta, con un concierto de norteño banda, cena de gala, ceremonia de apertura, bailes regionales y fuegos artificiales. La bienvenida estuvo a cargo de autoridades locales de turismo y Franco Chaparro, quien encabeza al comité organizado. En la mañana del jueves, la ruta Tarahumara VIP 2022 tuvo su arranque con una ceremonia de bendición de cascos y vehículos en la tradición rarambú. A cargo de Alejandro Hernández Cruz, director de Asuntos Indígenas de Chihuahua. Después, Franco Chaparro dio el banderazo de salida de la ruta VIP 1, que consistió en 180 kilómetros de un guano rogache. El recorrido consistió en tres partes que se complementaron a la perfección, ya que tuvieron velocidad, agua y pasos técnicos. En conjunto, brindaron una gran experiencia que dejó satisfechos a todos. Estamos en el primer día de la ruta Tarahumara VIP. Paramos un momento para comer, descansar un poco. Después de dos años de ausencia por la pandemia, el evento off-road más grande del norte de México, llevó a pilotos y acompañantes de todo el país y otras naciones como Estados Unidos y Colombia, por caminos serranos para vivir juntos su pasión por la aventura. Amigos de Revista Moto, estamos terminando el primer día de la ruta Tarahumara VIP. Regresamos a Huachochi después de 180 kilómetros de ruta intensa. La ruta VIP 2, el viernes, fue un recorrido de 107 kilómetros que llevó a los aventureros a Tonachi, a través de varios pasos por ríos y arroyos. El punto de reunión fue el Salto Chico de Tonachi, un lugar con impresionantes paisajes de cascadas, donde se llevó a cabo la comida y los riders disfrutaron del agua. Debajo del Salto de Agua, filas de vehículos se acomodaron para un espectacular postal y los grupos vivieron una tarde de diversión en la que terminaron empapados. Ese recorrido finalizó por la noche y como era tradición, con una cena y convivencia en el Salón Cimarron de Huachochi. El sábado, el recorrido de la ruta VIP 3 fue rumbo a Caborachi. A diferencia de los otros días, este tramo fue de varios pasos técnicos, con pendientes rocosas que demandaron concentración y generaron mucha adrenalina. Hubo rocas, tierra, agua, bosque y alaridos por la exigencia de los pasos. En esta ocasión llovió poco, así que no hubo lodo y la tracción de las llantas fue mayor. Aún así, la dificultad fue alta y al final, muchos pilotos mencionaron que había sido la mejor ruta de las tres. Al regreso a Huachochi, los aventureros se alistaron para la cena y fiesta de clausura, que contó con alfombra roja y un ambiente VIP. La cena fue de cortes de carne de res y la fiesta de música en vivo, baile, fotos de los grupos y mucha camaradería. A medianoche, Franco Chaparro y el staff de la ruta Tarahumara VIP, formado por 120 personas, subieron al escenario del Salón Cimarron para agradecer a todos por su participación e invitarlos para la edición del próximo año. Pero me dije, no nos esperábamos que fuera a ser esta bomba de personas totalmente confiando en este proyecto, más de 100 personas confiando en nosotros, en mi equipo. Es gratificante ver todas estas sonrisas de la gente tan feliz, la verdad. Y gracias a tu pueblo que nos quiero, por sí, 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 por sí. Nos vemos en el próximo primer. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Después de todo, nuevas amistades se formaron en los días de convivencia en Chihuahua.